saludos a los amigos de la revista de medicina y salud pública tenemos con nosotros al presidente del colegio de médicos y cirujanos de puerto rico el doctor víctor ramos que también es pediatra y queremos que conozcan un poco a su lado humano su lado familiar y pues ya queremos saludarlo bueno buenas buenas y gracias por la invitación claro que sí y usted ha tenido una presidencia muy activa muy productiva y además de que ahora sigue con su trabajo clínico y la pregunta es cómo maneja todos esos roles y que quizás tenga tiempo para la familia y para sus pasatiendas pero no se trata no es que no 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 es que es fácil mi presidencia ha sido la más larga y 70 años más que no necesariamente estaba estaba en agenda pero y ya y en el medio de la presidencia pues hubo un huracán terremotos pandemia y todo lo demás más todos los proyectos que hay que hacer a favor de los médicos y de la comunidad así que no 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 ha sido fácil la mi familia entiende yo usualmente viajamos todos los años trato de sacar los días que cumpleaños no yo no he faltado una grabación de mis hija esto es sagrado en la gente y ese tipo de cosas a veces no voy a estar en todo pero 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 tratamos de estar en todos los eventos importantes y tratar de lograr algunas cosas especiales para 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 la para la familia y para las nenas y para mi esposa así que que pero sí ciertamente hay un trabajo tratamos de hacerlo las cosas que nos gustan aparte yo usualmente me gusta ir a conciertos obra de teatro mi esposa también le gusta hacer eso y también cada uno tiene sus actividades que también va va solo yo voy mucho a deporte mi esposa no es tanto bueno pero ahora mucho de eso también se ha alterado por la pandemia no podrán hacer esas actividades multitudinarias que acostumbraban a hacer así que pues han tenido que cambiar la forma en que pues sacan ese tiempo para alguna actividad social sí ciertamente la pandemia ha sido un problema pero hay más tiempo de compartir en la en la casa también pero pero sí ciertamente cada vez que que anuncia la extensión de la orden y la prohibición de los conciertos y las obras de teatro porque casi me dan ganas de llorar pero 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 cuando a mí me preguntan en las reuniones que tú crees que estás llorando tengo que decir que tiene que seguir suspendida porque hay que ser responsable con lo que con lo que está sucediendo así que que ciertamente es un problema así que al único que hubo que fue el drive-in de Pedro Capó pues allí estábamos en primera fila en primera fila ya que habla de Pedro Capó que tipo de música usualmente le gusta cuando está de edad o cuando es una familia y tiene tiempo para escuchar música a mí me gusta más el pop y la balada a veces y también el rock en español alguna de la de las bandas muchas de las bandas que yo veo ahora eran las que veíamos en la yuki cuando cuando en las actividades que se hacían en la yuki cuando yo estuve en la yuki en la yuki que estaba de la que son de roca español y casi siempre voy a los de la balada y a veces de vez en cuando voy a algunos de reggaeton no a todos bueno pero ya veo reggaeton también de vez en cuando pero ya veo que esa época de liderando estudiantil le ha marcado porque pues incluso con la música hay alguna otra forma en que ese periodo de su vida le ha ayudado a lograr todo lo que ha logrado ahora desde la presidencia del colegio americano bueno yo en la universidad yo estuve en los consejos de estudiantes en la junta administrativa en el senado académico hice la el primer paro en como 20 años en el recinto de ciencias médicas y hice la huelga probablemente la más exitosa que recientemente digo yo no la distancia por si éramos un grupo de mucha gente trabajando el asunto pero yo era el presidente cuando hicimos la huelga de residentes del 99 que probablemente fue de los más logros que tuvo para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los médicos residentes así que 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 sí ciertamente la parte de la parte de mi mamá mi mamá era era el independentista y también activista en muchos movimientos y yo aprendí a ser activista desde bastante chiquito si eso llama mucho la atención porque usualmente los médicos científicos investigadores están tan metidos en su trabajo que uno ve muy poco de médicos en posiciones digamos a veces de movimientos sindicales etcétera pero usted lo maneja de lo más bien usted sigue con su clínica también relativa si yo trabajo en el hospital en el hospital San Jorge usualmente yo trabajo por la noche y el trabajo del colegio es de día o sea que trabajo por el día y por la noche y cuando descansa cuando se puede esto pero 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 yo creo que que sí yo creo que más médicos deberían involucrarse en los asuntos en los asuntos sociales en los asuntos políticos en los asuntos de de del país verdad nos quejamos mucho de que de que no me gustan los políticos que están no me gustan los pero si no te gustan tienes que hacer algo esto para que para que las cosas las cosas cambien así que que yo creo que es importante que los médicos dentro de su de su tiempo tomen iniciativas para hacer otras cosas más allá de la medicina este ya lo creemos y así también con otras discípulos verdad y usted es un ejemplo de que se puede dividir el tiempo y se puede uno trabajar en todas las áreas pero sé también pero sé también que usted es amante del arte nos puede contar un poco de cómo nació ese interés bueno la más que que hace arte en mi casa es mi esposa mi esposa pinta mi esposa su trabajo es ser fotógrafa yo creo que hace un trabajo espectacular lo que hace esto hizo probablemente la primera exposición fotográfica donde se sigue un paciente con una condición desde ella no conoció al paciente al principio pero la parte de su quimioterapia la operación es un paciente cáncer de la operación del hospital la la interacción con el médico la familia y probablemente es la primera foto exposición que se hace sobre un paciente en puerto rico que se presentó en la actividad de voz en plaza de américa esto así que yo creo que eso fue un gran trabajo ha quedado pendiente que iba a ir por otros lugares de la isla pero llegó la pandemia así que no ha podido llegar a otros lugares pero yo creo que fue un gran trabajo de mi esposa y su trabajo principal es ese es el fotógrafo claro y obviamente pues lo combina con el área suya de medicina básicamente se ha ido especializando ella en el área de salud en términos fotográficos no ella ella hacía de todo lo que pasa es que se dio esta oportunidad por casualidad porque no estaba planificado a la paciente donde la operan en mi hospital así que conseguir los permisos para fotografiar en el hospital fue más sencillo que hubiese sido en otro hospital así que pero yo creo que quedó un trabajo bastante conmovedor de lo que se quiere transmitir con la foto exposición de mi esposa muy bien y ella yo supongo que es un pilar en todo el trabajo que usted hace sobre todo en su gestión como presidente del colegio no no definitivamente ella 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 me ayuda en todo lo que tiene que ver y en la que está pendiente en casa verdad las nenas están ya grandes pero pero también es la encarga de las nenas y ahora de los perros cuántos tienen y de qué raza yo tengo 2 uno es un póker y uno exacto verdad hace poco y hace unos años había muerto mi hija que vive en el apartamento de arriba y ahora yo estoy en un schnauzer, esos son como nietos, así que mis perros y el sobrino, que son los perros de la nena. Qué bien, ¿alguna de ellas va a seguir los pasos suyos en la medicina? No, una estudió para chef y otra estudió recursos humanos, así que ninguna estudió medicina, creo que vieron a su papá y dijeron que no es lo que es lo que es. Suficiente, un médico de la familia es suficiente. Quería preguntarle también sobre el hecho de que usted escogió ser pediatra o fue que la pediatría lo escogió usted. ¿Cómo se vio si usted pudo haber estudiado cualquier otra disciplina? ¿Por qué con los niños? Mi mamá era contable y era contable del hospital Pavía y después de la clínica el señor fue donde yo nací. Ahora venden Alcacurria y Empanadilla, donde era la clínica donde yo nací, antes fue un pitusa, después de la clínica fue un pitusa y ahora venden Empanadilla. Más a mí era contable. La mayoría de los piratas de Empanadilla es el momento que mi mamá iba a todos los juegos de los piratas de Quebradilla con dos médicos. Mi primera salida a los cinco días de nacido fue a un juego de los piratas de Quebradilla y la foto de todos ellos con la más mascota del equipo que era yo. Así que yo estoy fanático de los piratas y más que cualquier equipo. No, no, no. Fue solo piratas de Quebradilla y por, y por, y la pasión es, 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 es por el equipo y mi mamita bajaba. Así que yo siempre viví y no dejaba médico, yo siempre quería ser médico. Al principio quería ser cirujano pediático, pero después me di cuenta que eso de que no era lo mismo. Esto, ni respeto para los que lo hacen. Así que, 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 que por eso decidí ser pediatra. Mis pacientes son, porque hay pacientes que son originales, no, no dicen mentiras. Me duele, me duele. No es para conseguir un certificado de nada. No, y, 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 y mis pacientes, hay gente que dice que los pacientes, los bebés no hablan, no, los bebés no hablan. Hay que entender, y los que ya hablan, no mienten, como los adultos. Así que a mí, yo creo que se me hace mucho más fácil, y no hay nada mejor. Después, tú llegas, hubo un mal día en el corte, que hubo, no se aprobó tal medida. Si es dura, porque cualquier cosa, y no estás, no estás contento. Pero en el hospital, tu tenés, te choca la mano, se curó, estás contento. Y realmente, te levanta el ánimo para el resto de, 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 de tiempo. Entre, entre, también en el hospital y, y en la, en la casa de uno, pues, uno pasa los, bueno, los ratos que pueda ser parte del trabajo como presidente de Corea. Claro, eso, y, y trae, además de esa gratificación, me imagino que también tiene una gran cantidad de fanaticadas. Esos niños que, que lo adoran, y los papás también, las madres y los padres. Sí, todo el mundo, los nenes a veces, cuando yo llego a ver, pero todos saben televisión. Y a veces salgo en televisión, y los papás también. Y, bueno, eso es bueno, porque, porque si me está atendiendo el presidente de Corea de México, debo estar bien atendido. Bueno, y quizás por eso también le hagan mucho más caso, para que sigan sus instrucciones. Doctor, al finalizar su presidencia y esta capa tan intensa de su vida, ¿qué es lo, lo primero que hará cuando deje la presidencia? Es vacaciones. Largas. Más largas de los, sí. Y, pero, eventualmente, hay que seguir trabajando por la clase médica, por los pacientes, desde, desde, desde el lugar que nos corresponda, en el momento que, que nos correspondan. Uno, uno, como, como yo le digo, en esta pandemia, todos tenemos que hacer, desde los que nos correspondan, igual que en los huracanes, los motos, hay gente que teníamos más responsabilidad. Pero si su responsabilidad, en esta pandemia, es que usted sabe que, que su vecina, es una viejita, que, que no puede salir de su casa, que usted pueda hacerle la compra, para que no se ponga a riesgo. Pues, en esta altura, a, a cada uno nos toca, según nuestro, un, 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 dar, aportar lo mejor de nosotros, para una mejor sociedad, desde donde nos corresponde, porque nos toca estar. Ya, lo creo totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias. Eh, ha sido una entrevista muy divertida, doctor. Eh, y sobre todo, pues, no, no se me va a olvidar lo de los niños, y, bueno, y esa relación especial que tienen con ellos. Así que, muchísimas gracias. Y siempre estamos aquí a la orden de la revista de Medicina y Salud Pública. Mucho éxito, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias.